Con el apoyo de la Nación, la provincia recibió la entrega de 140 pulseras magnéticas que serán colocadas a quienes poseen arresto domiciliario. La corte de la provincia, en la persona del doctor Gandur, del doctor Posse, de todos los que la integran en su momento, planteando la situación que tenemos en el sistema penitenciario, la falta de lugar para albergar a los condenados y que tenemos que usar comisaría en muchos de los casos, entre tantas soluciones, obras por supuesto que estamos haciendo y pronto vamos a inaugurar la nueva unidad número 10 con capacidad para 200 reclusos, también estaba el uso de las pulseras electrónicas para arresto domiciliario y así descomprimir con las personas que estén aptas para este tipo de sistema y también hacer uso de los conocimientos de las personas que mandó el Ministerio de Justicia para capacitar a todos los sectores involucrados en este tema del uso de las pulseras electrónicas. ¿Cuántas pulseras están previstas para Tujumán y en qué etapa se van a llevar a cabo? 140 son las que nos han accionado. En principio la pulsera permite un monitoreo más acorde, un control más acorde y más eficiente de lo que es el arresto domiciliario porque permite saber en todo momento si la persona está o no dentro de su domicilia. Así que en un primer paso es esto y en un segundo paso también es el acompañamiento psicosocial que permite ya ir trabajando en la reinserción social de la persona.